... ... ... ... ... ... ¡Hazte un porro! ... ... ¡Eduuu! ¡Deja esa garrafa de seis litros! ... 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 Estaba saliendo los... Los compañeros se han quedado jugando contra la post, tío. Lo que me he salido, estaba jugando con todo. Ya, no, no, no le doy. Ya, no, no le doy. Ya, no, no le doy. Sí. Hola, Tito. Hola, ¿qué? ¿Saben las minas? PIN de 56, colega, que voy to lagueao. ¿Qué ha dicho eso de muere perra? Chuko sigue por ahí. Loco, tiene un muro. O puta. Cuidao. Un ataque básico, otro, otro. Esto juego así, loco. Toma y da que se me ha ido. ¿Por qué? Ah, no hay mujeres. 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 Dale, 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 venga Ay, mi lag hit es más complicado que el tuyo Vamos a jugar Pero si el FAR está colocado exactamente donde yo quiero Aquí quien piense que ellos están dominando la línea estarían locos No No Yo y yo escuchamos un curso muy bajo Es un curso muy bajo Es un curso muy bajo, hay una final de con esto Y ahora, ahhh Me mando hace 30 minutos Pues voy a bajar abajo O sea, Diego empezando a gankear por abajo luego ¿Quién te ve? ¿Quién te folla? Una E para atrás a los minions La he cogido ¿La has cogido? Claro, perfecto ¿Con quién te crees que estás hablando? Con Papá Noel Ese es Veigar Focu y Focu y Yasuo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bueno, venga Vale, no, estamos con vida No, la que voy a decir que tienes que dejar Es que como no tenía mana no sabía si iba Cuando voy con combo prefiero dejártela porque voy en un poquito tanto No, pero es que como no tenía mana no sabía si tenía los 40 para volver a tener Lo que tienes que hacer es combo, tenía combo de nada Ahí perfecto A ver, que no más que te hace que haya tirado la hermandad Dice este, el madlade El madlade, ese era negro ¿El madlade y ese era negro? ¿Tiene rainbow? Eeee no, pero aquí está rama Se la podemos liar Yo estoy BAKEANDO, tío Mejor no, eh Sí, sí. No, 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 no sé dónde está. No, 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 no sé dónde está. No, no, no sé dónde está. Era raro. No veo, no veo. No veo, no veo. Escúchame. Veigan. Veigan está abajo, corte. Estoy volviendo, estoy volviendo, el bote está... Papucha. Muere. No, va a tirar el... Aquí, aquí, aquí. El bote apoyará, el bote apoyará. Vaineta ya no va, pero irá. Dale. Bailemos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Rotas conmigo? ¿Para acá? Venga, voy, 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 voy. Este tío no se lo espera ahora. Yo, yo no voy. No, no, está nada. Este lo tiene por aquí guardado. Ya. Ya hasta que no tenga Jin So. No, 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 no. Ya hasta que no tenga Jin So. No, 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 no. El blue en cuatro. Ah, mira. Está ahí alguien. Venga, pues vamos para allá. Por esta arena. Si ahora salen los buffos tochos, ahora es cuando se coge la buena experiencia Si pues yo si level 6 loco ahí Bueno el culo te la inco Lo ves sapo y gane yo Voy a tener Voy a tener Toda la franca la de arriba y su cual soy chaval Vigan Ya eso se mueve Estan aquí Necesito guard Voy con Kwanmao contra 2 y no me... No te malo 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 Si Mundo tiene TP Al Vigar hay que joderle resistencia Espérate, espérate, espérate Don't touch My courage El bot se mueve El suyo Ahí está Y el pin seguramente me lo limpio, pero no puedo hacer nada con él Acho, el Gordete está bugueado Puede ser que te gangee Tú, 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 tú Uy, perdón Gol, refor No, te mata, tengo G-A No, te mata ¿Alguien ha dicho puto? Estoy yendo por ahí Lo más rápido que puedo Ah, ahí se va Me cago con la piedra No se está ayudado No tenemos cual aquí, Joaquín Ninguno Aquí como no te quieran meter en un diveo Rammu Rammu Sácalo, 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 sácalo Joaquín, dale la bienvenida si viene Rammu Rammu Tiene clara Rammu ¿Vale? 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 Estaba llegó al medio Este no está eh Vamos a ahí Ah, va para mí por aquí Está llegando Está llegando Ha salido demasiado Fácil Está en fórmula Está llegando Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Ya la, ya la, ya la Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Creo que he dicho lo de estoy llegando 50 veces Al final, uno Van a tonsear, tío Focup, baine, baine Fíjate Ahora Y no tengo No tengo para aprovecharme del más rango ¿Eh? ¿Se ha hecho el taun? El taun me lo he comido yo Me la vas a jugar, tío Me la vas a contar una cosa Me va a hacer de primer ítem huracán para llenarla y eso es súper rápido, sin hoja No, no Pero es que hasta que no tenga el mana full no me voy No, no, no sé No, 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 no Has tirado el combaco, loco Bain se ha quedado antes Estará en base, tendrá que vaquear a esa mujer En algún momento Es humana Joaquín ¿Qué tienes, tío? Tampoco tienes ningún Summer Como para provocar nada No tengo War, loco No, necesito No, necesito No, necesito No, necesito No 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 ¡Larba! ¡Larba! ¡Sí! No, 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 no voy a tirar nada Con la ulti lo hacíamos, eh Bueno, 15 segunditos para el rol Mientras me hago el rol Vale Mientras limpio, limpio, limpio de línea Perfecto, loco Somos los putos amo Los nages one Voy abajo a limpiar y tal Ganke abajo Está ya eso solo Se ha ido Se ha ido, se ha ido Tunea No llegamos a tiempo, eh Vayne, Vayne, Vayne Vayne, Vayne Vayne, Rammuz, Vayne, Rammuz Vale 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 DRAGON 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 2 Va a pasar Te estoy Paso DRAGON Tengo un par de De grana Queda Pero cuando no miro DRAGON De grana Tengo un par de ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos, 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 tranquilo Ya está, ya está Dale Hemos pillado, hemos pillado, ahí lo hemos hecho mal De todas maneras, hemos tenido una baja más que ellos y el dragón ha sido para nosotros, tampoco es para llorar Y no se van a llevar ningún objetivo, es worth, pero es feo Pues podríamos haberlo hecho mejor Sí, pero es que ahora los games nunca se juegan a cinco, o sea, prácticamente se tienen... A ver, una ventaja es Lo que tenemos que hacer es ir mirando a los varones Cuidado ya O sea, ¿por qué siguen? Cuidado Diego Ya, ahora, 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 Diego Un metrallero Un veigar Lo que pasa es que estamos en la otra punta del mapa Lo que podríamos sería pusear como uno de nada, o sea, como uno de estos hijos, porque hay dos juntos y hemos matado a dos Esto 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 y eso, tío O sea, venga, escuchamos todos Me, menos Pumbao 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 Voy a tardar un poco más, pero llego O sea, me están robando el rojo, tío ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Venga, curelo Bien, Mierda a ver red Virgin R ision TV 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 No, no, medio, medio, medio Calle, o te peo, o te vienes Está con rojo, está con rojo Como me ha reventado la malla, tío Vale, no, ya ha venido A ver si la tiramos rápido, a ver si la tiramos rápido Rápido, 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 rápido Vale, ya, está bien Tenemos que movernos Mira, mira, mirad esto Mira el boss Que sutileza, ¿sabes? Seguimos echando para atrás Va, quedamos Llegas Venga, vamos a hacer un poco más de presión No, cuidado, cuidado, cuidado Está muerto, está muerto Loll Vale, ya queda good Tenemos que haberlo, viejo, amor Ahí estábamos Cuando se ha quedado dentro La puta vez que yo me he quedado dentro y he dicho Me lo flasheo el muro Bueno, como estoy aquí Y ha hecho Darius Para ir para acá Ha declarado su hate al Kwanmao Why that hate, madafuga Venga, dragón, cuarto Venga, dragón, cuarto Venga, dragón Casi Casi Y es touchdown Eh, 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 eh Cuidado Voy en llamas Venga, 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 venga Venga, 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 venga LOL, LOL, LOL Osace 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 a luego A ver si no lo hacemos rápido A eso vamos Mundo, Mundo Frontline No, 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 no pago, no pago No, no, no pago No, no, no pago Lo vendé a mí Lo vendé a mí Lo vendé a mí No, no 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 Si tuviera, si tuviera por lo menos la W Me hubiera matado a 1 En verdad, en verdad podíamos, pero porque han hecho mucho focus al mundo no porque si tú te tiras en medio con el cataclismo no pueden pasar a por mí yo tengo bastante rango y vamos y vamos muy por encima de ellos en verdad sí pero vamos a por los cangrejos joaquín cazada vamos vamos a por rario adiós Acharme Acharme No tengo ayer Cuidado, cuidado Nos vayamos a meter por dentro de la jungla Acharme Ahí más adelante No va, no va 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 Vamos No va 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 No tan arriba, tío Más para atrás Vamos a ganar la partida Malos no lo están cogiendo A Edu, te la estás jugando, loco Edu, te la estás jugando Loco, te la estás jugando por hacer 10 de daño Drago Joaquín, cúbrele Sí, pero son 25 segundos En verdad podríamos forzar el varón Digo, el varón mejor, eh Seguro Ok, todo el mundo para aquí Mundo tanquea esto Venga, vamos Branson, ya la zona La vaina va por el dragón, va Ok, medio Mundo tiene TP Venga Vuelve para quedar No, no hagas el split Vente con nosotros No, no lo podemos llevar fácil Mundo Vainé, vainé, vainé Ok Volvemos, volvemos Volvemos, esto es genial No Rotamos, rotamos Cuidado Ah, juntitos Porque Joaquín ha metido un gancho y no hemos venido arriba Pero es que con un ángel guardián no teníamos que haberlo hecho Oh, 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 vámonos, vámonos, vámonos Fuera, fuera Vámonos Vamos a destruir unido Eh, ayudamos a Mundo No, Edu Edu, loco, tiran los TP sin mirar, eh Vas a tope, eh Ya, pero estaba condenadísimo, tío Estaba condenadísimo Venga, vamos a... Si no fuera por el últimas palabras, tío, no le meto nada al Rammus, eh Bran coge el blue y vamos pa'lante Sí, venga, vamos pa'lá Sí, venga, vamos pa'lá Vente conmigo, Diego Diego, sí, aparece la vaina y eso Venga, meterlo por aquí Se lo limpio el... Se limpio ahí el azul y no me dicen ni gracias ni nada Red, se queda... Cazada, cazada, cazada Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de daño Pero es que yo ya estoy a mitad de vida Necesito la... Necesito pegar, pegar, pegar Vainé No, 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 no Vida, vida, vida pa' mí Un poquito, un poquito, un poquito más, sí Buenísimo combo de jarva ¡El 1, buena! Tengo la voz partida, loco